Sensibilizar fue el primer desafío. La gente lo adopta de inmediato, abraza el tema, lo impulsa, lo hace suyo, lo lleva a su casa. Ese fue un ejercicio lindo de mucho caminar, de mucho conversar, pero luego fuimos ya llegando a las oficinas de servicio y luego a la alta dirección. Otro desafío importante ha sido el tema de infraestructura en nuestro país. Nos piden reciclar, nos piden aprovechar los residuos, pero nuestro país genera como 12.000 toneladas diarias de residuos y solamente el 1.9% de los residuos en el Perú se reciclan. Tenemos otros cinco frentes de estrategia y uno de ellos es la sostenibilidad, al igual que el crecimiento rentable, con el mismo valor y como una forma de hacer negocio. Le hemos puesto muchas ganas al tema de eficiencia energética, que por un lado nos lleva a tener una posición relevante en el mercado de referente de cómo se puede hacer operación sin consumir tanta energía, pero por otro lado también nos lleva a ahorros interesantes para el negocio. Residuos es también una realidad nuestra a la que le hemos puesto un montón de foco y que también le trae ventajas al negocio, porque lo que antes era basura, hoy es un insumo de otra industria y genera un ingreso para nosotros. Y los inversionistas están cada vez más, lo dice Forbes, el 75% de los inversionistas están considerando criterios ASG para sus inversiones. Creo que lo más importante al inicio es priorizar, ver los riesgos y los impactos se va a permitir priorizar. Lo segundo que creo que también es bien importante es elegir quick wins, que sean como muy potentes para que enganchen a la gente, enamoren a la alta dirección y esto nos lleve a un círculo virtuoso de seguir en este camino de la sostenibilidad. Y lo otro, comunicación. Los líderes tienen que inspirar a la gente, no se dan órdenes y dicen hay que hacer esto, hay que hacer el otro, se explica el sentido de lo que estamos haciendo y se enamora la gente. Así que hay que meterle mucha pasión, eso es lo que creo.